Acá tiran un pelotazo largo que van a buscar por parte de Riva. Franco, con respecto a esto, este es el segundo partido que Peñarol juega sin público. ¿Qué pasó con la apelación de Nacional? ¿Tiene alguna información, Franco Abreu, con respecto a esa? Creo que hay noticias de último momento. Acá se viene Palavechino, enganchó, se sacó un hombre de encima, gran jugada, tiene el gol, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de City Torque, Montevideo City Torque! En una noche negra para el fútbol, por lo opaco del partido, sacó una de otro partido. ¡Gol! 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 Yo ya la vi varias veces, otra vez un gol de lateral a Peñarol, otra vez la defensa dormida, otra vez una jugada de característica individual de Palavechino, que deja parado a todo lo que deja parado a todo lo que se le ponía enfrente de Peñarol, sobre el final del partido, para hacer aún más caótica la historia, gol de Torque, en el campeón del siglo. Saque de Google para el conjunto de Montevideo City Torque, Barnard Pectring, Palacio de Espaldas, juega una pelota hacia atrás para la llegada de Nicolás Palavechino con el número 30, que dibujó su camiseta, encaróse al frente, se fue ante la marca de Rapp, lo dibrió, le salió menos, se lo dejó parado, y claramente enfrentó a Dawson y abrió el pie con la cara interna y la colocó abajo sobre el vertical izquierdo. Un gol de categoría de un excelente delantero, sin embargo fue el volante Palavechino con el número 30, la verdad que había ingresado los 64. Para los cabuleros, jueguele al 30 la cabeza, la camiseta de Palavechino y al minuto 88 que fue el gol. Increíble lo de la defensa de Peñarol. La verdad, la cara de Ramos es un poema. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.